Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Luego de un inicio de temporada discreto, el delantero mexicano Irvin Cháquilozano por fin se estrenó como goleador en la temporada 2021-22 de la Serie A, al marcar una auténtica joya de gol en el triunfo por 4-0 del Napoli en su visita al Udinese. La gran definición del Chucky se dio al minuto 85, cuando Lozano recibió pase filtrado de Mario Rui por la banda izquierda y sacó un remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha de la meta defendida por Marco Silvestri. El mexicano arrancó el duelo como suplente luego de ser titular, en el encuentro de media semana en la Europa League, e ingresó al minuto 70 por Matao Pelitano. Hasta el momento ha visto acción en todos los juegos del Napoli, 4 de Serie A y uno de Europa League. Aquí está Elmas, Elmas no puede dar la vuelta, por eso fue atrás en Pulivalilla, ahora sí va a salir, Matao Incansable, como es por derecha de Lorenzo, por izquierda hay Mario Rui, el Chucky ya toma la pelota, lo cambiaron de bando, aquí viene el Chucky, Mario Rui, devuelve para el muñeco diabólico, golazo, 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 el Chucky lozano, ahí está el muñeco diabólico, les hizo abu a todos, golazo, salzo de alfombra roja y caravana, su primero del torneo, Paco Gabriel. Sí, si no es por derecha es por izquierda, ¿no? Se va para allá, en cara, controla muy bien, en cara, se va metiendo, se va metiendo, ahí está, la pared, Kevin le regresa, control, golazo del Chucky, golazo del Chucky, a eso entró, y se vea con poquitos minutos, ahí te va Spalletti, qué golazo del Chucky, 4-0 gana con contundencia en Napoli, golazo del Chucky lozano. Extraordinario, un verdadero placer de saludarles, Udinese, enfrentando al equipo de Napoli, Kiu, vela las acciones en el medio campo, qué buena para Insigne, sale el arquero, Tomás probables que vengan, a ver, Insigne, jugada prefabricada, Volando, volando, volando. Toma el corto, Insigne, pasada, servicio, Politano, arriba la pelota, atrás de Fabián, el tiro, volando, 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 volando de Juli Valini. Se va Politano, entra el Chucky, posición por posición. Sigue en la cancha, como es Villorenzo, pelota en el corte del Chucky lozano, acá viene Ozymen para el Chucky, y lo agarran fresco, y levanta la mirada, un momento diabólico, se acompaña para Víctor Ozymen, Ozymen ya se abrió mucho. Gol, con la presión, ahí también del Chucky lozano, no permitenla, y es bien, está Paz, pelota rebotada, una búsqueda, otro incansable, como es por derecha de Lorenzo, por izquierda en Mario Ruiz, el Chucky ya toma la pelota, lo cambiaron de bando, aquí viene el Chucky, Mario Ruiz, devuelve para el muñeco diabólico, golazo, 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 el Chucky lozano, ahí está el muñeco diabólico, les hizo amudo a todos los, golazo, salto de acobra, roja y caravana. Chucky cantaoso, el queridísimo hombre, por favor, busca, si le sigue al Chucky, el Chucky se sube a la moto, frena un poquito, va por el centro, toca para Samba, el pisaña, que no, así, se acabó el partido, Michoella contundente, venado, incluido un golazo, 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 tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.